Aplausos Si pensaron que se iban a escapar, pues no se van a escapar Vamos a tratar de ser breves porque hay hambre, ¿cierto? Pero como no todos los días se ordenan dos curas y un día con nosotros Vamos a tener un poquito de paciencia La vida es maravillosa, la vida es un caminar que nos presenta Y es interesante el hecho de que nosotros respondamos a una vocación maravillosa Yo siempre estaba convencido que los míos en el matrimonio Mínimo siete hijos, ya que mis padres estuvieron diez Yo dije que vamos a bajar de tres Pero el buen Dios me llamó a esto y ahora tengo muchos hijos más Es maravilloso el hecho de estar aquí Hace treinta y nueve años cuando nací ya dije la verdad no importa Yo nunca me imaginé este caminar Yo nazco en El Salvador, allá en un lugar donde apenas nos ha llegado la luz eléctrica Y yo cuando voy creciendo lo único que yo quiero es estudiar, prepararme, una carrera Salir adelante con mi familia y a esa valla de curas como, por qué o para qué Pero aquí estamos después de tanto, ¿no? En El Salvador aprendí mucho, estudié hasta bachillerato Me encaminé un poquito y por ahí comenzó Emigro a Estados Unidos de ilegal Tres meses por cruzando Llego a Nueva York y lo primero que yo quería era ganar dinero para regresarme A contribuir, a ayudar y a prepararme Pero en ese caminar maravilloso en la parroquia de San Patricio Donde aquí hay varios hoy y gracias de verdad por haberme acogido Ahí en el 2001 es que comienza este caminar En ese grupo maravilloso de jóvenes donde me dieron la bienvenida Donde el párroco abrió las puertas y comenzamos un caminado Luego, como no me estoy quieto, llega una monja bendita Que por ahí está en medio de todos ustedes Hermana Catalina Esa monja es la que me invita Ponte de pie, por favor, para que te vean Yo sé que no te gusta, pero bueno Esta hermana mía Me invitó a Alabama A trabajar de misionero Llego a Alabama y fueron seis años maravillosos Donde me encuentro con la hermana María Trabajamos juntos y padre Dennis Él fue uno de los que comenzó ese proceso maravilloso de mi vocación Y pues estando ahí es que yo no sabía nada Quienes eran los escolapios Hasta que un día aparece madre de Mario Vizcaíno Y me dice Ya está viejo, ¿qué vas a hacer con tu vida? En Knoxville, allá por Tennessee En un encuentro de pastoral juvenil Y ahí fue un llamado muy fuerte Donde comienzo a preguntarme y a cuestionarme Era feliz trabajando con jóvenes Sigo siendo muy feliz Y ahí es cuando comienza este proceso maravilloso Pero igual, la novia y todas estas cosas tan maravillosas Que uno admira el matrimonio Pero, pues la vocación fue más grande Agradezco a los que están de Alabama Mis compadres, mi dedicada Gracias, Jay, a todos los que vinieron de allá Gracias por ese viaje para acompañarme Después de estar en Alabama Pues entro a Miami Donde comienza mi proceso ya más fuerte Me envían a Puerto Rico Y en Puerto Rico, pues, imagínense ustedes Allá la Isla del Encanto se disfruta Allá uno, de una u otra manera Se conecta con ese pueblo tan maravilloso Ahí es donde fermenta mi vocación Y donde digo, sí, esto es lo mío Y el buen Dios, de una u otra manera Me va preparando Pero los primeros pasos han sido maravillosos Ahora que estoy en San Juan De verdad que agradezco a Dios Por haberme enviado ahí Por la comunidad que tengo Por la parroquia donde estamos Con todos esos locos Por Cristo y Calazán Esa familia que nos acompaña desde allá Pero, si yo no hubiese empezado mi proceso En San Patricio Yo no estuviese aquí Por eso agradezco enormemente A la parroquia San Patricio Gracias Padres Gracias Padres Gracias de verdad Por también acompañarnos Hoy, aquí, en este momento Tan importante La comunidad de aquí Por acogernos En dos veranos que venimos a aprender inglés Medio lo aprendí un poquito Pero ya no me muero de hambre Y eso es maravilloso Y eso de verdad Esa mañana Estaban ahí decorando Y haciendo tanto Eso vale oro Cuando uno se conecta con ustedes Cuando ustedes son parte fundamental de nosotros Lo único que me queda Es decir Gracias de verdad Por todo lo que hacen por nosotros Por sus oraciones Porque sin sus oraciones Nosotros no estuviéramos aquí Padres, gracias por haberme dado la vida Sin ustedes Pues claramente Yo no estuviese aquí Muy orgulloso de ustedes Porque ustedes me han enseñado A ser un buen hijo A veces un poco rebelde Cuando era pequeño Ahora trata de portarme bien Pero bien agradecido por ustedes Por haber creado Procreado a nosotros Y ahora somos una familia grande Pero que de verdad Muy bendecida Gracias a todos por estar aquí Usted me decía algo Bueno señor Félix Lázaro Cuando usted ordena a alguien Pues se conecta directo Estamos conectados Gracias por darnos este sacramento Maravilloso El orden sacerdotal Que Dios nos bendiga Adelante Sigan orando por nosotros Porque aquí Se empieza nuestra próxima Que Dios nos bendiga